Juan Ignacio López Vaz, por tanto, va a estar encabezando esa lista que estará acompañado también, en la misma, por Luisa Bonet en la segunda posición, Marrez Curra, compañera de esta casa y de los medios de comunicación, será tercera, y José Francisco Aix en cuarta posición de esta lista de ciudadanos en Orihuela. Un partido que a nivel nacional lidera Albert Rivera y que ya ha presentado su candidatura en Orihuela para estas próximas elecciones, una candidatura que encabeza el abogado oriolano Juan Ignacio López Vaz, quien fuera concejal en esta legislatura de Centro Liberal Renovador. A López Vaz le acompañan esta nueva andadura, como ya les he comentado, Luisa Bonet, que es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y máster en Asesoría Jurídico Laboral, y la periodista y estudiante de Ciencias Políticas, Marrez Curra, como número 2 y 3, respectivamente. Asimismo, se integran en esta candidatura de Ciudadanos su coordinador local, José Francisco Aix, licenciado en Filología Hispánica, y Modesto Veloso, como número 5, que también ha sido hasta escasos días concejal en el Ayuntamiento de Orihuela. En los cinco primeros estaré yo encabezando la candidatura. Número 2 es Luisa Bonet, que fue asesora en su momento en el Ayuntamiento, en esta corporación que ahora termina, de Recursos Humanos y Personal. Estará Marrez Curra, compañera de los medios de comunicación, y como todos sabéis, hija del que fuera en su momento fundador de CLR, Joaquín Ezcurra, y a quien yo le he pedido personalmente que me acompañe en este nuevo proyecto. Estará José Aix, el coordinador local, porque creemos que es una incorporación fundamental, una vez que la ha puesto en marcha Ciudadanos en Orihuela. Y como 5 estará Modesto Veloso, como persona referente en la costa, que una vez que ya CLR no va a seguir como proyecto político, era una persona que queríamos integrar y desde el principio también él mostró su interés en sumarse a este proyecto de Ciudadanos. Esos son los cinco primeros nombres. Tras la presentación de esta candidatura en la Junta Electoral, el candidato de Ciudadanos, Juan Ignacio López Vaz, ha señalado que esta formación es una alternativa de gobierno real, responsable y basada en los intereses del municipio de Orihuela. En cuanto a la candidatura que encabeza López Vaz, ha asegurado que es una lista formada por gente joven, preparada y representativa de todos los rincones del municipio. Es un proyecto, ha dicho, de futuro, con mucha ilusión y también ha dejado caer que ha habido movimientos para que no saliera adelante esta candidatura y este proyecto ilusionante y de futuro en el municipio de Orihuela. Es un proyecto de futuro, con mucha ilusión y que creemos que es básico y fundamental para una ciudad como Orihuela. Yo sí quiero simplemente en este momento pedir disculpas a los medios de comunicación fundamentalmente porque sé que habéis estado muy atentos a quizás lo que era la noticia en Orihuela, era que no iba a encabezar un partido que ahora mismo es posiblemente referente en toda España. Y bueno, pues decir que dado que las conversaciones se han llevado directamente con el Comité Electoral Nacional y como ya anunció el coordinador local, pues en base a los propios estatutos, ha sido en base a la aplicación de lo que los estatutos de ciudadanos establecen, pues también nos habíamos impuesto esa prudencia y esa discreción a la hora de anunciar la candidatura. Básicamente pues porque, como creo que es público, pues ha habido movimientos también para que fundamentalmente este proyecto no pudiera salir adelante. Hoy nos felicitamos porque el proyecto ya está en la calle. El cabeza de lista de ciudadanos también ha hecho un llamamiento a las personas de Centro Liberal Renovador que formaban parte de ese proyecto, que él también estaba integrado en él hasta hace también poco tiempo, para que se pasen a este nuevo proyecto de ciudadanos porque ha dicho que es una continuidad de aquel partido formado a nivel local con otro, el de ciudadanos, en este caso a nivel nacional. Y son personas en todo caso, a las de CLR, a las que yo quiero hacer un llamamiento para que se sumen a este proyecto, que de alguna manera no es más que un salto cualitativo de lo que en su momento pudo ser un proyecto estrictamente local, como CLR para Orihuela, es hoy un proyecto como ciudadanos para toda la comunidad autónoma y para toda España. Y por ello pues invitarles a que se sumen a este proyecto, en principio, pues como a toda Orihuela, para que con la ilusión que nosotros vamos a poner en este nuevo futuro político para esta ciudad, se sumen a nosotros y trabajen con nosotros. Aunque todavía no está redactado el programa electoral de ciudadanos, lógicamente porque se acaba de cerrar la candidatura, sí tienen un programa marco de política local por parte de ciudadanos que lo van a adaptar a las circunstancias de Orihuela. Se basará en cuestiones como la definición del proyecto de ciudad y reorganización administrativa del Ayuntamiento de Orihuela. Así lo ha dicho Juan Ignacio. Nosotros tenemos un programa marco que vamos a adaptar, un programa marco de política local que vamos a adaptar a las circunstancias concretas de Orihuela, pero el programa de Orihuela, como el de cualquier localidad en el que Ciudadanos presente su proyecto, será un modelo adaptado a las circunstancias de esa ciudad. En Orihuela, pues fundamentalmente yo creo que basada en dos grandes cuestiones. ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de proyecto de ciudad queremos? Yo creo que ya es hora de definir un proyecto de ciudad, algo que empezó a definirse mientras yo tuve oportunidad de estar como concejal de gobierno en el Ayuntamiento. Y básicamente pues un proyecto de ciudad basado en una Orihuela monumental, una Orihuela patrimonial, una Orihuela que tenga una gran oferta turística de todo tipo. Esa yo creo que es la gran industria de Orihuela y la que tenemos que explotar. Y luego, fundamentalmente, una gran reorganización y reestructuración administrativa del Ayuntamiento de Orihuela. Orihuela no puede seguir en el caos administrativo que vive, ya no estos últimos cuatro años, sino que viene arrastrando de años anteriores. Y este es el momento de que gente seria y gente formal haga una apuesta por que Orihuela tenga una administración seria, coherente y eficaz. Con respecto a los posibles pactos políticos que pudieran haber una vez que terminen las elecciones y que se hiciese necesario esa posibilidad, Juan Ignacio ha sido claro en ese asunto. ¿Considera que son otros los partidos que tienen que decidir si pactan o no con Ciudadanos? Nosotros ahora mismo no nos planteamos ni pactos ni no pactos. Quizás sean otros los que tengan que plantearse qué es lo que van a hacer cuando tengan sus resultados con respecto a Ciudadanos. Eso es lo que ahora mismo nos planteamos nosotros. A partir de ahí son los ciudadanos los que tienen que hablar. Las encuestas a nosotros ahora mismo no nos dicen nada. Y vamos a plantear nuestro proyecto para que sean los ciudadanos los que lo apoyen con su voto y nos digan en qué dirección tenemos que ir y sobre todo en qué dirección tienen que ir otros partidos. Yo creo que hoy son otros los partidos los que están más preocupados por ver si van a pactar o no con Ciudadanos. Finalmente, tras muchas especulaciones, Ciudadanos ha decidido apostar por Juan Ignacio López Vaz para liderar este nuevo proyecto en Orihuela por tratarse de un perfil que se ajusta a los idearios de esta formación política. Por cierto, que les hemos dicho que es el único partido del que tenemos toda la lista al completo y se la vamos a decir ya. En primer lugar, ya lo saben, Juan Ignacio López Vaz. Hemos dicho que en segunda, tercera y cuarta posición están Luis Aboné Campillo, Mar Escurra García y José Francisco Aix Ejío. En quinta posición está Modesto Veloso Buján. Luego están, le siguen correlativamente la numeración en la lista, Ramón López Cabrera, Carmen Pilar Fresneda Montesinos, Trinidad Sabater Mazón, José Manuel Juan Igualada, José Luis Muñoz López, José Omar Ortiz Pérez, Remedios García Poveda, José María Aguilar de Besa, Antonio Sánchez Moya, Víctor Manuel Aniorte de Noguera, José Antonio Torres, José Antonio Terrés Fernández, Romina Pamela de Diego Echenique, Alberto Parra Rabasco, Yolanda Fernández Martínez, Ramón Jiménez Izquierdo, Francisca Col Martínez, Alejandro Navarro Terrés, José Antonio Lidón Rubio, José Antonio Mazón Marcos, y Ana Rosa García Menargues, que es la número 25 de esta lista con la que se completa la candidatura de Ciudadanos para estas próximas elecciones municipales del día 24 próximos de mayo.